Hoy, un romance inesperado. Está saliendo conmigo porque algo le gusta, ¿eh? Tirar a los ojos y dile lo que ella quiere. Más verdades salen a la luz. Lamentablemente, yo te encontré besándote con otro chico. Además, las rivalidades entre ellas continúan. Yo me lavo las manos porque yo solo estaba esperando este momento en que salga todo a la luz. Y la competencia se pone cada vez más fuerte. Todo esto y mucho más en Belén, en la competencia, nadie nos para. Y así comienza... ¡Muy! ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Ecuador entero! Una noche recargada, una noche fantástica y vengadora. Y es por eso que de este lado están nada más y nada menos que los... ¡Begadores! 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 A ver, aquí... ¿Aquí qué están jugando? Van a ser... ¡Mesí! ¿Ah? ¡Banana! 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 Porque ayer... se vivió muchísima tensión. Una relación... que había terminado. Y otra que empezaba entre Sarita y Arturo... dio mucha tela que cortar. Pero además... el problema no fue que solamente lo cortó una persona, sino que se metieron más... a esta polémica. Aguas. Besos. De todo había. Sí, de todo. Como si fuera mango. Hasta comiendo mango. No sé. Natalie Carvajal. Y Sarita. En un enfrentamiento... nada más y nada menos... que contra Ana Paula. Veámoslo. Los dimes y diretes... entran a Paula. Natalie Carvajal y Sarita... cada vez más... se ponen... al rojo vivo. Y todavía existe el sentimiento... simplemente ya las puertas de mi corazón... para ese sentimiento ya no existen... porque se mamó contigo en la piscina. Natalie Carvajal y Sarita... una vez más... ponen en su lugar... a Ana Paula... y le dicen... que deje de hacerse la víctima... que el papel... no le queda. El pez muere por su propia boca. Si ella no le hubiera hecho daño... a las personas que están alrededor... incluyendo a Arturo y Sara... eso jamás hubiera salido a la luz... porque por último son sus secretos. Yo me lavo las manos... porque yo solo estaba esperando... este momento... en que salga todo a la luz. Tanto drama hizo en serio... de irse corriendo... esa ridiculez... porque se fue a cerrar el baño... y no botó ni una lágrima al final. Ya no pudo llorar... y por eso salió. Lo único que a mí me molestó... es que toda esta semana... yo quede mal... mal frente a muchas personas. Entonces yo lo único que pedía... era que... que diga la verdad... o sea que diga... que en serio se hizo la víctima. Yo ya dije basta... porque yo ahorita estoy feliz... y no quiero que nadie... se interponga en esta felicidad... que estoy sintiendo yo ahora... y pueden decir muchas cosas... pueden decir que yo puse cachos... lo que quieran... pero lastimosamente... yo no voy a responder a nadie... ni a nada... porque... yo tengo mi conciencia tranquila... y para mí... estas cosas de Arturo... de Sara ya... ya fueron... ya pasaron... y no tengo que responderle a nadie. Usted en su casa... sabrá qué decir... y todo por... este señor. Está bien... está bien... no... algo más que hayas tenido que decir... pero antes de escucharte... quiero ver si les quedó algo que decir... a Natalie. Natalie... ayer te veías muy indignada... la verdad... nunca te había visto defender... a alguien tan fuerte como lo hiciste... por Sarita. Mira... así... haya sido Sarita... cualquiera de mi equipo... hasta Ana Paula mismo... yo la hubiera defendido... no importa... no importa si... o sea... me... si ella de verdad dice la verdad... si ella no está fingiendo... perfecto... o si lo está haciendo... no hay ningún problema... siempre y cuando... no dañes a los que están a tu alrededor... por tus mentiras... yo creo que ya... Sarita fue demasiado firme... en decir que ella se estaba besando... hace tres semanas... yo no lo quise decir... porque eso es un secreto tuyo... es una cosa tuya... que no me incumbe... el problema es que me incumbe... cuando te metes con las personas... que yo quiero... y que están a mi alrededor... como ya te dije... si a ti te hubieran hecho daño... créeme que yo hubiera saltado por ti... te hubiera defendido... pero en este caso... eres tú la que estás haciendo daño... a las personas que están a tu alrededor... tú sabes cómo son las redes sociales... y Sarita... al igual que tú... que yo... y que todos... tiene familia... tiene un padre... tiene una madre... que las ve todos los días... no solo en televisión... sino en redes sociales... y que les duele... tanto como a ti... y a tu familia... te duele que te ataquen... a ella... y a todos nos duele... que nos den duro... en redes sociales... por tu mentira... muy bien... eso es lo que tenía que decir... y usted aplaude... pero también quiero escucharte... Arturo León... toda la historia ha pasado... entre una... pero te quedaste perplejo... ayer eras como... ay... ¿ahora qué digo? no sabía qué decir usted... antes de... hablar... y dar mi opinión... quiero escuchar de la boca a Ana Paula... si es verdad o no... lo que dijo Sara... de que en el cumpleaños de Ángela... Sara la encontró besándose... con... alguien... quiero saber si eso es verdad o no... quiero que me lo diga en mi cara... si es verdad o no... muy bien... entonces para eso... póngase aquí... Ana Paula... es momento que te escuchemos... mucho se dijo... al respecto a ayer... por falta de tiempo... y también quiero decir... al público en casa... que no es que yo no deje hablar... a los participantes... televisión manejamos un tiempo... y un tiempo que los chicos lo conocen... es corto... a veces... entonces... por eso... hoy vamos a escucharlos... con toda la tranquilidad... del caso... bueno... la verdad es que... hoy día... he estado pensando mucho... no he sabido qué hacer... porque la verdad es que... a mí... lo que más me duele... en esta vida... es que se metan con mi familia... o con mi dignidad... yo creo que... para decir una cosa... tienes que tener pruebas... sin pruebas... no hay condena... y también quiero decir... que el respeto al derecho ajeno... es la paz... yo en ningún momento... te he faltado el respeto a ti Sarita... en ningún momento... incluso ayer al principio del programa... yo dije... hablé... a favor tuyo... y dije que por favor... no estén ofendiendo a Sarita... y me parece mal... muy mal... que para... Ana Paula... quisiéramos ver un video... que me han dicho... que tú has puesto en redes sociales... fuiste tendencia también... fuiste tendencia... en algunos lugares... de nuestro país... vamos a verlo... Hola... quiero agradecer a todos... por el apoyo... en las redes sociales... creo que ustedes me conocen... y se merecen una explicación... pero... ustedes saben cómo soy... y saben que yo no soy capaz... de todo lo que dijo Sarita... así que les mando un beso... y buenas noches... Dios... Bueno... eso es lo que... habías publicado en redes sociales... pero la gente también se preguntará... algunas que no vieron... qué es lo que sucedía... anoche en el programa... producción... ¿podemos ver lo que sucedía... ayer de noche? el enfrentamiento que teníamos... entre Ana Paula... los Dines y Tiretes... ¿podemos verlo? ¡Está bien! Amigas y rivales... en eso se han convertido... Ana Paula y Sarita... y es que entre ellas... ya no hay secretos... esa noche... que yo te di un consejo... sobre Arturo... cuando tú me dijiste que sí... que estabas súper enamorada de Arturo... y un poco más... y llorabas por él... pues esa misma noche... que salimos todos... porque era un viernes... lamentablemente... yo te encontré besándote... con otro chico... Arturo quedó muy sorprendido... y dolido... por lo que había comentado... Sarita... de Ana Paula... ¿Qué te puedo decir? En verdad estoy bastante decepcionado... tanto que dijo que me amó... que me quiso... y todo eso... y todos los dramas que hacía... solo en cámaras... era todo mentira... jueves, viernes... empezó a salirse del estudio... a hacer que lloraba... etcétera, etcétera... y el sábado ya estaba feliz... con alguien más... y... y no sé qué decirte... pues creo que jamás... me había humillado tanto en mi vida... ¿Y no lo has conversado con Ana Paula? ¿No quieres hablar del tema ya? En verdad... no pienso hablar con ella... porque... si me quiere dar explicaciones... que no... no es... o sea... no es obligación que me las dé... ella solita me ha de buscar... ella solita me ha de buscar... si tanto le importe... y tanto le interesa... Dios mío... ¿Cómo se invirtieron los papeles? Ahora Arturo... en la víctima... y la verdad... con esa cara... Ana Paula... quiero que le quede algo claro... bueno... más allá de... no responder todavía... la pregunta que te hizo Arturo... de si es verdad... o no lo que sucedía... ¿Te interesa... Arturo? ¿O no? porque lo vimos... y se notó en su rostro... al momento de... enterarse de todo esto... se quedó... así... mira cómo se quedó... claro... fue y le cayó duro... bueno... pero sigo respondiendo... eh... bueno... y con respecto a lo de las pruebas... te estoy respondiendo... Arturo... no te puedo decir... de una vez... porque tengo para que... tú puedas entender las cosas... tengo que darte una explicación... yo no... quiero decir que no hay pruebas... porque no lo he hecho... aparte de eso... quiero que me traigas aquí... a la persona... que me digas quién es... ¿cuándo, dónde y cómo fue? porque yo no tengo ningún problema... de enfrentarme delante de esa persona... y que en mi cara me diga... si yo le di un beso... porque hasta el momento... ni siquiera sé quién es... y segundo... Ana Paula Roldán... no es cualquier persona... Ana Paula Roldán... es egresada de Ingeniería Eléctrica... y yo no voy a permitir que tú... me ofendas mi dignidad... y me dañes... y me dañes... todo lo que yo... construido con mucho esfuerzo... tengo 24 años... soy una mujer hecha y derecha... tengo errores... soy inmadura en muchas cosas... pero no voy a permitir que tú... ni nadie... por un hombre... venga... y me humille... y diga tantas cosas... simplemente por salir en la televisión... o porque tengan de qué hablar... o tal vez por seguir seguidores... lo siento... yo no soy así... muy bien... Sarita estuvo en Amigos Íntimos... y estuviste... también... hablando al respecto... de esta situación... veamos... lo que decías... ella me había dicho... que sí... que ella se enamoró de él... todo dentro del canal... porque eso es lo que ella hace... hacer un show dentro del canal... luego esa noche... que salimos... todo el mundo salió... yo la vi... besándose con otro chico... besándose con otro chico... o sea... fue sin querer... ¿no es el primo del familiar de Sergio? era otro chico... era otro chico... entonces... yo la vi... ella acogió... se... se sorprendió... y a la mañana siguiente... me habló... y me dijo que por favor... no se lo diga a nadie... por favor... no se lo diga a nadie... y lo que dijo... ni siquiera fue verdad... ella no estuvo ahí... ella no sabe lo que pasó... yo no sé por qué se ha dejado llevar... o qué es lo que ella se quiso inventar... en ese momento... bueno... pero te besaste o no... con Arturo en la piscina... no... no me besé con Arturo en la piscina... primero... el chico con el que dices... que la encontraste besada... tú lo viste... primero... lo viste... la viste... o sea... tus ojos lo vieron... exacto... sí... yo lo vi... primero que todo... sí me faltaste el respeto ayer... cuando dijiste que me mamé con Arturo... y... segundo... yo también lo que lo dije... lo dije por defender mi dignidad... que toda esta semana... por hacerte la víctima... la han achacado en las redes sociales... y yo te vi... Ana Paula... yo te vi con estos ojos... y tú me viste a mí... te sorprendiste... y a la mañana siguiente... me dices que no se lo cuente a nadie... y no puedo creer... que frente a Televisión Nacional... estés negándolo... o sea... qué pena... en serio... que lo estés negando en mi cara... muy bien... y yo te quiero hacer otra pregunta... a ti Ana Paula... tú... los viste... a ellos... besándose... en la piscina... ya... yo tampoco... pero a diferencia... de lo que tú dices... y lo que yo digo... todo tu equipo... te dijo ese día... y yo estuve aquí... que sí... habían algo... que sí tenían algo... que sí hubo muchos besos... no sé si fue en la piscina... en la cocina... en el baño... no sé... sí... pueden revisar... todo el mundo estaba diciendo... ay... que por qué lo ocultan... que por qué lo ocultan... y... además... este... por favor déjenme hablar... que no me puedo concentrar... yo necesito silencio... lastimosamente... lastimosamente... me gusta que me respeten... cuando yo hablo... ya... y por último... ya... lo último... este... un momento... espérame... antes de esto... quiero... justamente... consultar... con el equipo... si pude levantar la mano... ¿quiénes fueron las personas... que aseveraron... esa noche... que había existido... dicho beso? ¿saben qué? quiero escuchar quiénes de ustedes... porque vi... que algunos ya estaban a punto... de levantar la mano... pero eso será... después de una pausa comercial... no se despeguen... ya volvemos con más... esto es... VLN... la competencia... señores... pero Charlie... cámbiame la música... porque minutos de tensión... fueron los que vimos... durante una pausa comercial... Ana Paula está alterada... algunas de las chicas también... definitivamente... el aire está de inso... esta noche en el estudio... otras implicadas... en este asunto también... Arturo... algo más que le quede por decir... porque siempre dice que no lo dejo hablar... pero no tiene nada que decir... aún ni siquiera ha hablado... estoy esperando que me responda la pregunta... para poder hablar... bueno, ella lo dijo... ella dijo que no se ha besado... eso fue lo que entendí... que dijo... no se ha besado con nadie... que es... pues bueno... podemos decirle una mentira... que tú los viste, Sarita... bueno, entonces... no tengo nada que decir... al respecto a Ana Paula... porque es una mujer... y no tengo por qué hablar de una mujer... simplemente... si... yo decido o no... empezar un amor con Sarita... es cuestión mía... así como ella está con alguien más... también es... cosa mía... estar con Sarita o no... y... que ella toque en paz... que cada quien... sepa mantener su lugar... y que todo se sepa... eh... mantener con respeto... más que nada... y... que en las redes sociales... ya paren... eh... no sólo conmigo... o sea... conmigo no... porque... yo como hombre... lo puedo soportar más... o puedo asimilarlo más... pero más con Sarita... que es la que más la atacan... y... y nada... sólo quiero decir que... que cada quien... se quede en su lugar... muy bien... que cada quien... se quede en su lugar... pero también durante la pausa... Sergiño me comentaba... y me decía... yo no sé... no estoy tan rojo... venga Sergiño... Sergiño... usted decía... tanto... ya mismo le voy a coger... el tono de la voz... no se preocupe... no puede... qué tanto se lamenta Arturo... si él también... qué pasó... a ver... a ver... qué pasó... yo quiero decir algo... tiene que decir algo... porque no sé si ya sabe... lo que voy a decirle señor... Sergiño... no... yo en ningún momento... me he lamentado... simplemente con Ana Paula... dejamos de tener algo... y cada quien fue por su lado... yo no es que... estoy atrás de Ana Paula... ni ella está atrás mío... que eso quede bien claro... con todo el público... nada más... y ahora sí... qué cosa... ni yo tampoco... en ningún momento... me he opuesto... a lo de Sarita y tú... eso también... que quede claro... qué cosa... que eso está más que claro... ok... no fue lo que dijo... sí... muy bien... pero usted... no me gusta... señor Sergiño... aquí donde lo ve... habla poco... pero habla denso... con peso... y usted... me decía durante la pausa... que... que tanto se lamenta... Arturo... del supuesto beso... si él también... semanas atrás... en un concierto... que usted estaba... semana... semana... no sé... ¿por qué se pone nervioso? ¿le está temblando la ceja? no... semana atrás... ya está nervioso... cuando usted... a ver... semanas atrás puede ser... una semana... dos semanas... tres semanas... pasó con la familia... ¿qué está haciendo? un convento usted... bueno... en la semana que no fue... el cumpleaños de su papá... porque su papá no cumple... todos los días... no sé... yo cumplo bisiesto... por eso... tengo 10 años todavía... mire... ya usted sabe... usted sabe lo que... dígalo usted... yo no voy a decir nada... porque no... que es Eduardo... dígalo usted... usted... ¿qué vio? todo bien prima... yo te voy a defender... tranquilo... aquí donde la ven... se va a pasar a Madeira... a fin de año... justamente en la noche... Arturo... me estaba reclamando... y pensé que éramos amigos... yo soy amigo tuyo... pero el hecho de que seamos amigos... el hecho de que seamos amigos... no quiere decir que te voy a coletar... la sinvergüencería... pero bueno... ¡Oh my God! a ver... ¿de qué sinvergüencería? ahí estoy hablando como Erika... le mando un beso también... que nos está viendo... está enfermita... bueno... el día del concierto... fue un concierto... en la playa... estaba el señor Arturo... en el tiempo que estaba saliendo... con Ana Paula... ahora ya no... ahora ya no importa... pero tenía que... usted sabe entonces... obvio... tenía un día de haberse amarrado conmigo... solamente que hay cosas... que yo no me gusta hacerlas públicas... porque quedaría mal yo... ok... dígalo... yo fui testigo... con estos ojos... que algún día... los gusanos se lo comerán... que el señor estaba... con una señorita... que no era Ana Paula... el día del concierto... bueno... pero pudo haber ido... porque él es relacionista... público... entonces por ahí... le estaba enseñando... el lugar... pero la pregunta es... hubo o no hubo... intercambio de fluido... o sea... beso pues... cuando se besa... beso pues... beso... así le dicen... sí... sí... claro que sí... por eso me sorprendió... en realidad... yo no dije nada... pero ya que está todo... estapándose ahora... en este momento... y para defender a mi prima... pues... me tocó hablar... muy bien... muchas gracias... Sergio... me encanta... usted como... usted... que increíble... parece testigo... amigo íntimo... por cierto... un saludo para mis primos... Antonio Abreu... Cristian Valelo... Danilo Baduy... Beto Baduy... fanáticos número uno... vamos ahí... bueno... yo creo... usted tiene algo que decir... al respecto... porque digo... hoy... le estábamos poniendo... una velita... ya mismo... porque pobrecito... era la víctima... él... pero ahora... parece que de víctima... aquí fue... batalla total esto... repito lo que dijo Ana Paula... sin pruebas no hay condena... si tanto hablas... muestra una prueba... una... dos... no solo yo estaba... como tú dices... como soy relacionista público... de discotecas... en esa discoteca... yo soy relacionista público... y conocí a media discoteca ese día... y estaba Miguel Cedeño... también presente... entonces... di que Miguel Cedeño... también diga... que yo estaba haciendo... lo que tú estás diciendo... y Belén también está testigo... que yo no hice nada ese día... usted no sabe... en la que se acaba... de meter... pedirle a Miguel Cedeño... que sea testigo... él... hasta... él va a ser... hasta la descripción... pintada de los hechos... no digo que... pero muy bien... muy bien... Miguel nos va a contar... seguramente... pero así Ana Paula... queremos escucharte... ya tienes todas las partes... hemos sabido entender... cada uno tiene... su accionar... y el por qué lo hizo... por qué lo tapó... por qué lo ocultaron... pero ya está... bueno ya eso es... pasado... yo al respecto... no tengo que decir nada... algo pasó en el corte... se me hizo recapacitar... en muchas cosas... lastimosamente... yo soy... quien soy... yo no necesito... una cámara para llorar... para estar brava... para... hacer cualquier cosa... a mí... a mí se me salen las lágrimas... porque la siento... estoy brava... porque lo siento... soy real... tal cual... si me toca ahorita... andar sin zapatos... ando... si me toca venir al canal... sin maquillajes... vengo... porque lo he hecho... yo soy así... y el público me conoce... y por eso me respalda... yo no quiero... que mañana pasado... yo salir golpeada de aquí... porque la verdad... es que yo no sé pelear... nunca me enseñaron... mis padres a pelear... y aquí no hemos venido... a pelear... hemos venido a concursar... sí... aquí no... o sea... esto... se llama BLN... la competencia... no WWF... o alguna de esas cosas... lo que pasa es que... lo que pasa es que yo soy bien miedosa... la verdad... y a mí me dicen algo que van a pegar... a mí me da miedo... en serio... entonces... lo digo porque me amenazaron... en el corte... y a mí no me gusta esa situación... entonces... no... yo creo que eso de amenaza... no sé a qué se está refiriendo... porque... no... yo creo que no... y aquí está nuestra productora... que lo dice... yo quiero decir algo... la última cosa... que una vez la aprendí... la persona... que quiere renunciar... no lo dice... lo hace... y yo en este momento... quiero agradecer de verdad... a producción... a Priscila... porque me abrió las puertas... a Jean Paul... porque... nunca dudó de mí... y quiero... salir por la puerta grande... y decir que... esta noche... renuncio... a BLN en la competencia... no Ana Paula... tienes que pensarlo... al momento... ok... queremos... queremos que te calmes... hemos tenido... algunos de estos acontecimientos... antes... y es momento de... pensarlo... con la cabeza fría... tal vez no tomar una decisión así... tú sabes que al momento... es que sales de la puerta... al canal... y lo conocen todos los chicos... el señor Benit... es experto... y yo mismo... le recogí el uniforme... a la puerta... ok... mira... yo ya no puedo más... yo ya no puedo... contra... estas cosas... que se valen de mentiras... y que quieran dañar... mi dignidad... porque... tal vez mañana... no sea una persona pública... tal vez mañana... siempre sea una persona normal... que me dedica a mi carrera... y nadie va a dañar... lo que yo soy ahora... nadie... nadie... absolutamente nadie... y si... y si para eso... tengo que renunciar... pues renuncio... porque yo... voy a hacer... lo que siempre quise hacer de chiquita... que fue ingeniera eléctrica... irme a Rusia... hacer un posgrado... y triunfar en mi carrera... nada más... bueno vamos... bueno Ana Paula está dejando... en este momento... el estudio... tú sabes Ana Paula... y se lo repetimos... al igual que se lo decimos a los chicos... viene Benit Blanco... no me diga que usted también se va... Ana Paula... si hay que pensarlo bien... ok... algo... escúchame... yo te voy a hablar... con el corazón... y por experiencia propia... cuando estamos calientes... a veces no pensamos... lo mejor... es que te quedes con nosotros... esta es tu familia... que recapacites... que pienses las cosas en frío... yo he estado en tu posición... y yo sé lo que se siente... y mi carácter... es mucho más volátil que el tuyo... y con todo eso... aquí estoy... el canal... me abrió las puertas nuevamente... por algo fue... entonces yo te invito... que me dejes esa foto de confianza hoy... y que te quedes... más allá... del color... te estoy hablando como persona... quédate... y piensa... en frío... te invito... ¿sabes lo que más me duele? que... nadie de mi equipo... fue capaz de defenderme... con todas las cosas y calumnias que dijeron de mí... nadie me defendió... ya... y no me sentí respaldada... por lo menos ahorita se sintió respaldada... de... Natalie... de todo el equipo... pero a mí nadie me apoyó... nadie... ya... y eso me duele... porque me siento sola aquí... ya... entonces como... ¿qué quieres que haga? yo sé quién soy... yo sé que el público a mí me ama... y me lo demostró hoy día... porque fui tendencia... pero... ¿de qué sirve eso también? si tú vives en un ambiente donde... cuando tú tienes un problema... nadie va y te dice... Ana Paula tranquila... o... o tal vez le dice a Eduardo... déjame hablar... que yo quiero decir algo... yo conozco a Ana Paula... yo sé que Ana Paula no es capaz de hacer esto... y si tal vez... hizo algo... tal vez fue un error que cometió... ya... pero nadie lo hizo... absolutamente nadie... tal vez me lo decían... tras cámaras... pero los televidentes necesitan saber... cómo yo me comporto aquí... entonces... eso es lo que más me duele... que mi equipo... como equipo no me haya... no me haya dicho nada... delante... o sea... no le haya aclarado al público... bueno... queremos escuchar... viniste Jimar... tal vez... escuchando esta falta de apoyo... que siente Ana Paula... por parte de su equipo... tú como capitán... crees que en verdad... ha existido... esta espalda... por parte de todos ellos... mira Paula... eh... yo más que nadie... te he apoyado siempre... hemos hablado tras cámaras... desde que entraste aquí... yo te he apoyado siempre... día a día... no puedes decir que no te he apoyado... el equipo en este momento... no se metió en esto... porque esto es un tema de relación... pero sabes que tienes el apoyo... día a día... cuando termina el programa... y te damos el apoyo... como equipo... siempre te estamos animando... te estamos diciendo... Paula vamos... habemos cuatro mujeres... estamos incompletos... y tú sabes que eres... indispensable en el equipo... porque aportas... porque juegas... porque el público te quiere... porque demuestras día a día... que tú eres un integrante... indispensable en este equipo... y ahora abandonar el equipo... es una decisión errónea... que estás haciendo... porque estás tomando... una decisión por un impulso... más no porque... en realidad sientes que tu equipo... no te apoya... nosotros estamos aquí... día a día... para apoyarte... para demostrarte... y lo hemos hecho... tras cámaras... no públicamente... porque tú sabes que el tiempo... en televisión es oro... pero atrás siempre tenemos dicho... Chicho está aquí... quiere decir algo también... yo creo que tal vez... en estos momentos... es cuando se ve la amistad... y lo están haciendo... en público... así es Ana Paula... mira... me quedé sorprendido ahorita... que abandonaste la competencia... que quisiste abandonar... porque sé que no lo vas a hacer... sé que muchos estamos solos aquí... compartimos la misma casa... algunos chicos... te hemos dado el apoyo... no vale recalcarlo ahora... pero yo sé... y estoy consciente... de lo que dice Ana Paula... he visto... entro al cuarto de Ana Paula... veo fotos de Arturo... veo camisas de Arturo... veo todo de Arturo... me consta que nada... esto es un show... que esto es real... y pues bueno... cambiando de tema... del amor que ya pasó... el pasado es pasado... pero te digo... no abandones la competencia... piénsalo bien... esto es una gran oportunidad... sé cuánto amas la competencia... y por una estupidez... porque es una estupidez... pierdas tus sueños... piensa en grande siempre... eres una luchadora... muy bien Ana Paula... te vamos a dejar que... te tranquilices... te calmes... piénsalo... piénsalo... anda el camerino... a nuestra sala... tú tranquilo... ok... vamos a dejarla... Ana Paula... mientras tanto... regresamos... regresamos con Arturo... queremos escuchar también... Arturo que tiene que decirnos... pero señores... cambiando... de tema... y es para que no se ponga mal... no quiera... ok Arturo... tenemos una Ana Paula... que quiere... o está dispuesta a renunciar... está pensando... algo más que tengas... que decirnos... al respecto... y te quiero hacer una pregunta... porque mucha gente lo dirá en redes sociales... y antes de que lo digan... te lo quiero preguntar a ti... para que tú sabes quién lo responde... ¿te crees culpable... de toda esta situación? ¿o estás en paz... con todo lo que ocurre... porque sabes que no... has sido... el verdadero causante... no me siento culpable... creo que tengo mi conciencia... tranquila... yo... no quise salir... para que no me quieran... por lo mismo que acabas de decir... no quise salir... para que no quieran... que... digan que fue por mi culpa... que ella... es que está... renunciando... en el... en la pausa... tuve un problema con alguien más... yo no tuve nada que ver ahí... de hecho... me sorprendió... ver lo que pasó... y... es verdad... lo quise llamar... siempre tuve el apoyo de todos... aparte de... las cosas personales... siempre... siempre somos un equipo... y creo que se ha demostrado... creo que en redes... hasta ponen... ah... aún la quieres... porque... hasta yo mismo la apoyo... cuando ella compite... y... y... no... nada más... lo que dijo Benit... es verdad... a veces uno cuando está... muy... caliente... muy enojado... que no quiere... como... yo lo hice... hace... poco tiempo... entonces... eh... mejor es que... piensen las cosas... con cabeza fría... nada más... muy bien chicos... yo creo que... ha tenido el apoyo... tal vez... ustedes lo están diciendo... Belén... algo cortito... no... si... este... ella tiene el apoyo... de todo el equipo... pero en competencia... en algo de relación... no podemos meternos... porque tenemos dos involucrados... que es Arturo y ella... no podemos... porque son dos de nuestro equipo... entonces... obviamente solo piensa... Ana Paula... piensa un poco... con cabeza fría... y listo... no... no involucres al equipo... en este tipo de cosas... porque los dos somos unidos... en competencia... bueno... y es verdad... es... es importante diferenciar... lo que es... la competencia... con... las relaciones... pero ahora sí chicos... vamos... a seguir... con más... en este momento... nadie más tiene más que decir... que sí... sea gente... que eso es lo que... se hace hacer el auto, lo hubo... como tal es un problema... que sí... no muchas veces...